Como todos saben, cooperativas, fondos de empleados y mutuales vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria han venido siendo regulados cada vez de manera más exigente, tendiente a que identifiquen, evalúen, midan y monitoren sus riesgos. Crédito, liquidez, mercado, operativo, lavado de activos y financiación del terrorismo. Cada organización deberá identificar tales riesgos, nombrar un comité de riesgos y contar con personal especializado que monitoree los riesgos e informe oportunamente a la Junta Directiva y al Consejo de Administración con sus recomendaciones sobre aquello que debe ajustarse para que la organización alcance sus metas y objetivos de manera sostenible y segura. Bienvenidos.